La lección de hoy, hermanos, no tiene nada que ver con el Señor Jesús. Hoy vamos a hablar del otro ser que se menciona en las Escrituras, que comparte de esa igualdad que tienen el Padre y el Hijo, el ser deidad, el ser divino. Pero antes de entrar a considerar todo lo que tiene que ver con este otro ser que es el Espíritu Santo, el mismo inicio de la Escritura, el primer capítulo de la Biblia, el primer versículo de la Palabra de Dios, nos afirma que la Deidad es una pluralidad. Ya hemos visto nosotros en lecciones anteriores el análisis de este verso de Génesis 1, y ahorita simplemente lo que voy a hacer es hacer una rememoración breve de ello. Ya hemos aprendido nosotros que el término Dios, que la Palabra Dios en Génesis 1.1 viene de este término hebreo y que significa Dios, es un término plural. El mismo contexto, el mismo capítulo 1, nos muestra que ese es el concepto claro, ese es el entendimiento y significado de lo que dice ese texto del primer verso. El contexto nos reafirma esa verdad. Ese verso 26 habla de nuestra creación y a Dios hablando y declara, Entonces dijo Dios, Dios viene del mismo término del verso 1, Elohim, plural. Y vemos entonces que cuando Dios habla aquí, usa pronombres plurales. Dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto, hermano, nos está mostrando a nosotros que las sagradas escrituras comienzan con una afirmación de la pluralidad de la Deidad. Y si avanzamos tres capítulos más, llegamos al verso 22 del capítulo 3, en donde nuevamente Dios habla y dijo Jehová Dios. Y aquí Dios es del mismo término de Génesis 1.1, Elohim, plural. Y nuevamente cuando Dios habla aquí, habla usando pronombres plurales. ¿Qué dijo Jehová Dios? Dios, he aquí el hombre, es como uno de nosotros. Dios está hablando con alguien. Al menos está hablando con otro. No dice, dijo Dios, he aquí el hombre, es como yo. Singular. No, habló usando un pronombre plural. La misma Biblia, en su inicio, nos muestra que la Deidad es una pluralidad. Ahora, el Antiguo, el Nuevo Testamento, nos muestra a nosotros, nos enseñan de una coigual Deidad de este otro ser que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Él también es Dios, Él es también Deidad, Él comparte esa misma naturaleza que tienen el Padre y el Hijo. La Escritura, hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento nos muestran esa verdad. Ahora, el Espíritu Santo, esa Escritura, nos lo revela a Él de varias formas. Y nos dice lo siguiente, nos lo revela como uno que debe ser distinguido del Padre y del Hijo. También, la Escritura nos revela al Espíritu Santo como uno a quien tales propiedades y acciones personales son asignadas como pruebas independientes y poseyendo una personalidad inteligente. Por decirlo en otras palabras, nos revela al Espíritu Santo como poseyendo atributos de persona. También nos lo revela como uno a quien son adscritos los atributos divinos y por quien son ejercitados los oficios divinos. También nos lo revela como uno adorado en igualdad con el Padre y el Hijo. Puedo estarme equivocando, pero creo que alguien en una lección hace unas semanas atrás nos decía ¿Y cuándo es que nos van a mostrar el verso, los versos que hablan de la adoración al Espíritu Santo? Bueno, hoy vamos a ver uno de esos. Así nos lo revela la Escritura, como uno adorado en igualdad con el Padre y el Hijo. Y también nos lo revela como uno que es declarado Jehová y Dios. Vamos a ver, hermanos, cada uno de ellos. Hoy vamos a ver la primera parte de esta exposición. La otra la continuaremos nosotros en la siguiente clase. Pero vamos a empezar entonces con lo primero que nos revela a nosotros la Escritura con respecto al Espíritu Santo. Uno que debe ser distinguido del Padre y del Hijo. Es probable que algunos de ustedes ya tengan algunos versículos en mente. El más conocido, el más famoso de todo, es el de la Comisión, las palabras del Señor en la Gran Comisión cuando dijo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero que consideremos, hermanos, este que nos menciona Lucas 3, cuando el pueblo estaba siendo bautizado. Y entre ellos vino nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se arreció. Aquí tenemos a Jesús, uno, orando, orando al cielo. Y dice el verso siguiente. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos en estos dos versos de Lucas 3, que hay una distinción entre el Espíritu Santo, entre Jesús y entre Dios el Padre. Eso es algo que nos revela a nosotros las Escrituras con respecto al Espíritu Santo. Su diferenciación debe ser distinguido del Padre y del Hijo. El día en que el Señor instituyó su cena, antes de que fuera entregado por Judas, el Señor hablándolo con sus discípulos, les dijo, yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar solos. Dice el verso 16 en Juan 14, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Miren lo que dice Jesús, yo, uno, rogaré al Padre, dos, y os dará otro Consolador. Esos son tres. Para que estén con vosotros para siempre. Y luego dice, ¿Quién es ese Consolador? En el verso 17. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí vuelve y menciona los tres. El Espíritu Santo distinguido del Padre y del Hijo. Yo rogaré, dice Jesús, le voy a rogar al Padre que es otro, y él os dará otro Consolador. Son tres distinguidos aquí en este pasaje. Pero vamos a determinarnos un momento, hermanos, en este versículo 16, porque hay algo aquí muy interesante que a simple vista uno no lo puede notar. Pero permítanme, hermanos, compartirles esto que dice el verso 16. Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. La palabra otro que aparece en este versículo es bastante interesante. Esta palabra viene de este término griego. Aquí pueden ver ustedes el intermedio griego español. Y observan que la palabra otro viene de este término griego. Alos. El diccionario del señor Vain nos dice que el término alos, que traduce otro al español, en griego hay dos palabras para traducir otro. En español no. En español tenemos una sola palabra. Pero en griego hay dos palabras que se utilizan para traducir otro. Y explica aquí el señor Vain en su diccionario. Y quiero que le presten atención a esto, hermanos. Dos palabras en el original griego, alos y heteros, son traducidos otros, pero con un significado peculiar cada uno. Alos y heteros tienen una diferencia de significado que, a pesar de la tendencia a perderse, se debe observar en numerosos pasajes. Alos, como se ha observado, expresa una diferencia numérica y denota otro de la misma clase. Heteros, expresa una diferencia cualitativa y denota otro de una clase diferente. Cristo prometió enviar otro Consolador. Alos. Otro como él. No heteros. Juan 14, 16. Espero que haya podido entender la explicación que nos da el señor Vain con respecto a este término griego. Porque es tremendamente explicativo y claro para que nosotros sepamos quién es el Espíritu Santo. Él dice que la palabra otro viene de dos palabras en el original griego. Y particularmente hablando de la primera, de alos, dice, expresa una diferencia numérica y denota otro de la misma clase. Y termina diciendo, en otras palabras, otro como él. Cuando Jesús está diciendo que el Padre va a enviar otro Consolador, está diciéndole a sus discípulos, él va a enviar a otro que es como yo. Dios, tiene mi misma naturaleza, tiene mi misma esencia, es lo mismo que yo, es de la misma clase que yo, es divino, es Dios, es otro como él. Él, no es él, pero es otro como él, que posee los mismos atributos que él posee. Es lo que el Señor está diciendo en este versículo. Ahora, como dije, normalmente, pues nosotros cuando leemos este verso en español, pues no nos percatamos de eso. Es difícil que lo veamos, pero vemos como entonces, en el idioma griego, el idioma en que se escribía el Nuevo Testamento, que es un idioma mucho más exacto que el español, nos muestra que ese que el Señor iba a enviar, era otro de la misma clase que él. No heteros, que como dice ahí, heteros, expresa una cualidad, una diferencia cualitativa y denota otro de una clase diferente. El Espíritu Santo no era de una clase diferente a Jesús, era de la misma clase que él. Divino. Posee los mismos atributos que él. Bueno, de eso vamos nosotros a mirar ahora, más adelante, a medida que avancemos nosotros en nuestro estudio. Bueno, pero estamos mirando aquí lo primero que nos revela a nosotros el Nuevo Testamento. Que él debe ser distinguido del Padre y del Hijo. Segunda de Corintios 13 dice en el versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios. 2. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí los tres son distinguidos. Aquí el Espíritu Santo es distinguido de estos dos, otros dos miembros de la divinidad. El Apocalipsis 1. ¿Cuántos de ustedes nos hayan acompañado en las clases que los viernes tenemos nosotros en el estudio del Apocalipsis? Este verso, cuando lo presenté en la introducción del tema del Apocalipsis, recuerdo la gran sorpresa que causó en un buen número de mis hermanos. Porque, como ha ocurrido con muchos textos en la Biblia, leemos pero no le prestamos atención. Y a veces no leemos claramente y no le ponemos sentido. Dice aquí, una vez más, vuelve y nos presenta a nosotros, el escritor del Apocalipsis, la revelación que recibe de Jesucristo, vuelve y nos presenta a esa pluralidad en la Deidad. Y dice en el verso 4, Juan, a las siete iglesias que están en la iglesia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que adoró. Normalmente, cuando hemos leído por vez primera este versículo y también a un año después, cuando leemos este verso, nuestra mente está programada de una manera automática para decir, ¡Oh, mire, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo! Porque habla del que es y que era y que ha de vivir. Ese es uno. Y luego dice, y de los siete espíritus que están delante de su crono. Aquí cuando habla de los siete espíritus, está refiriendo al Espíritu Santo. Y luego, en el versículo 5, y préstele atención, hermanos, el choque mental que produce en aquellos que no prestamos atención a lo que leemos, sino que vamos de corrido. Miren lo que dice a continuación, pero antes de eso, recuerden, la mayoría de las veces cuando uno lee este versículo, concluye que este primero que se menciona, el que es y que era y que ha de venir, es el Señor Jesucristo. Bueno, y dice el verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Vuelvo y leo el verso 4 y 5, sin detenerme, para que ustedes puedan entonces darse cuenta, hermanos, de aquí, que aquí, el escritor Juan, en la revelación que recibe, nos está mostrando a los tres miembros de la Deidad. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, uno, y de los siete espíritus que están delante de su trono, dos, y de Jesucristo el testigo fiel. Ese que es y que era y que ha de venir, no es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está mencionado en el verso 5. Sí, hermanos, se está refiriendo a Dios Padre. Los siete espíritus están refiriendo al Espíritu Santo. Y obviamente, ya sabemos quién es Jesucristo. Aquí están distinguidos los tres. El inicio del último libro de la Biblia nos muestra a la pluralidad en la Deidad. Al Padre, el que es y que era y que ha de venir. El Espíritu Santo, que es descrito aquí como los siete espíritus que están delante de su trono. Y Jesucristo. Yo le invito, hermanos, si ustedes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en las lecciones que estamos presentando los días viernes en la plataforma de la Iglesia en Quintero, donde estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Lo invito para que visite mi canal en YouTube, el Áncala del Evangelio. Ahí están todas las lecciones que hasta este momento hemos venido presentando con respecto al tema del Apocalipsis. Y ahí puede usted buscar la lección donde se explica de una manera más amplia este pasaje de Apocalipsis 1. Pero, continuando con lo que estamos leyendo aquí, nos dice que la segunda persona mencionada, el segundo ser mencionado aquí en este versículo 4 es el Espíritu Santo. El capítulo 4 del Apocalipsis habla, porque nos dice que estos siete espíritus están delante de su trono. El capítulo 4 habla de ese trono. ¿De quién está en ese trono? Una vez más, lo invito para que visite mi canal en YouTube. Ahí está la exposición del trono. ¿Quién es el que está en el trono? ¿Quiénes están alrededor del trono? Porque el capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis se centra en mencionar la gloria de aquel que está sentado en el trono, que es Dios el Padre. Y nos menciona quiénes son los que están alrededor de él. Bueno, yo no me voy a extender hablando de ello, porque entonces consumiría el tiempo de lo que quiero mencionar específicamente. Simplemente le hago la invitación a aquellos de ustedes que estén interesados para que busquen en mi canal en YouTube el capítulo 4, el trono. Los que están presentes alrededor del trono. Pero particularmente dice ahí, leyendo nosotros el versículo 5 Apocalipsis 4. La imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla, en el centro es el trono de Dios, y el que está sentado en el trono es el Padre. Y el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas. Los cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Qué es lo que estábamos leyendo hace un momento en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4? Los siete espíritus que están delante del trono. Dice aquí que las siete lámparas son los siete espíritus de Dios. Recuerden que el libro del Apocalipsis es un libro de símbolos, es un libro de figuras. Dios nos trata de transmitir su mensaje a través de estos simbolismos. Lámparas, siete lámparas. La palabra más exacta aquí para lámpara es lámparas. Viene del término griego lámparas. Que nos dice el diccionario del señor Bain, quiere decir es una antorcha. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos, para nosotros? Es una lámpara, es una antorcha que nos ilumina, que nos guía, que nos dice ahí al mismo versículo 5, las cuales esas lámparas o esas antorchas son los siete espíritus de Dios. ¿Qué le había dicho el señor a los apóstoles cuando les dijo que les iba a enviar a otro consolador? Les dijo que esto era lo que él iba a hacer, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar, para guiarnos. Esa es la función del Espíritu Santo o de los siete espíritus. Otro versículo de los muchos que nosotros podemos encontrar en las escrituras, que nos hablan de la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, capítulo 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, dice el apóstol Pablo, por nuestro Señor Jesucristo, uno, y por el amor del Espíritu, dos, que me ayudéis orando por mí a Dios. No voy a citar más pasajes, hermanos. Creo que estos son suficientes para que nosotros nos demos cuenta cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran a nosotros que hay tres seres en la Deidad, distinguidos el uno del otro, diferente el uno del otro, pero que poseen la misma esencia, la misma naturaleza. Lo otro que nos revela la Escritura con respecto al Espíritu Santo nos lo muestra como uno a quien pertenecen atributos de personas, acciones de personas, que nos lo muestra como un ser inteligente y también independiente. No como dicen algunos por ahí, que lo predican y lo creen, que él es una fuerza, como la corriente eléctrica, como la batería de un carro que produce, emana energía y entonces hace que el auto pueda funcionar, pueda moverse. Eso no nos lo muestra nosotros la Escritura, no nos lo habla así con respecto al Espíritu Santo, nos lo muestra como un ser que tiene propiedades, que tiene acciones de persona, inteligente, independiente. No vamos a leer los versículos. Los voy a leer, hermanos, porque son una buena cantidad de ellos. Por ejemplo, Romanos 8, 27, dice que el Espíritu Santo tiene en mente. Primera de Corintios 2, 11, dice que él sabe. Primera de Corintios 2, 10, dice que es pudriña. Primera de Timoteo 4, dice que habla y habla de una manera clara. También en Romanos 1, 1 Corintios 2, 13, dice que enseña. Hechos 16, 16, 16, 16, dice que él prohíbe. Juan 15, 26, que testifica. Segunda de Corintios 13, 14, que comulga. Romanos 15, 30, que ama. Romanos 8, 16, que da testimonio. Juan 16, 13, que guía. Hechos 13, 12, 4, que envía. Juan 16, 7, 8, que reprende. Romanos 8, 26, que intercede. Apocalipsis 22, 17, que invita. Y un versículo más. Efesios 4, 20, que se contrista. Todos estos son atributos de persona. Y nos los muestra la Escritura que pertenecen al Espíritu Santo. Él es una persona. Él no es una energía. Él no es un poder. Él es un ser inteligente e independiente que tiene propiedades y acciones de persona. Y que le son asignadas. Lo acabamos de ver en estos 16 pasajes. Solamente menciono lo que dicen cada uno de ellos. No la lectura de cada uno, porque el tiempo se nos iría. Y hay muchos más pasajes que nosotros podemos ver en la Escritura que nos muestra al Espíritu Santo de esta manera. Una persona. También, las Escrituras revelan al Espíritu Santo como uno a quien le son adscritos los atributos divinos. Posee las cualidades de deidad y las ejerce. Él no permanece de brazos cruzados. Él es un agente divino al que le son adscritos los atributos de la deidad. Recuerden que deidad fue dentro de las primeras lecciones que nosotros tuvimos cuando empezamos esta serie acerca de la deidad. Deidad es la condición, el estado de ser Dios, de ser divino. Y eso lo posee el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Él es eterno. Ese es un atributo de la deidad. Hebreos 9.14 declara cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí está diciendo la Escritura que el Espíritu Santo posee ese atributo divino. El ser eterno. También nos dice que Él es omnipresente. Está en todas partes. Y lo habla del Espíritu Santo. El Padre es omnipresente. El Hijo es omnipresente. Pero en este caso particular, este atributo divino se le confiere al Espíritu Santo. Salmo 139 dice el verso 7. ¿A dónde? Dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, aquí allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habita en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo, hermanos, es omnipresente. No solamente Él es eterno. No solo posee el atributo de la omnipresencia, sino que Él también es omnipresente. Lo sabe todo. Pablo escribe acerca del Espíritu Santo y dice, Primera de Corintios 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él lo sabe todo. Él es el que conoce las cosas de Dios. Todas. Él todo lo escudriña. Miren lo que dice ahí el verso 10. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y eso quiere decir que Él lo sabe todo. Es omnisciente. Y podríamos mencionar muchos aspectos relacionados con esto de la omnisciencia. Es eterno. Es omnipresente. Es omnisciente. Es el creador todo de Dios. Isaías 40 habla de la creación. Recuerden que al principio, cuando uno está leyendo Génesis 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el texto de Isaías 40, ¿Quién mindió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Aquí está hablando del Espíritu Santo. Y Job, en el capítulo 33, miren lo que dice en el verso 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo. Él es el Creador todopoderoso. Y vamos, hermanos, al cuarto. Al cuarto aspecto que nos revela las Escrituras con respecto al Espíritu Santo. Nos lo revela como uno que es adorado en igualdad con el Padre y el Hijo. A medida que avancemos con el tema del Espíritu Santo en las lecciones que vienen más adelante, vamos a ahondar un poco más con respecto a esto de la adoración del Espíritu Santo. Porque a veces nosotros creemos o pensamos que la adoración solamente se menciona en la Biblia acerca del Padre y el Hijo. Pero si usted le presta atención a un buen número de himnos que entonamos en nuestra alabanza, en esos himnos adoramos al Espíritu Santo. Recuerden que una de las cosas que dice el apóstol Pablo es, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y a veces algunos hermanos me hacen la pregunta, hermanos, ¿podemos adorar al Espíritu Santo? Y yo le digo, ¿y usted qué acaba de hacer con el himno que estaba cantando? ¿No se dio cuenta que le estaba cantando al Espíritu Santo? ¿Que estaba alabando al Espíritu Santo? ¿Que estaba adorando al Espíritu Santo? Ay, hermano, ¿cómo así? Pero no estaba infringiendo la palabra de Dios, porque la Escritura nos revela al Espíritu Santo como uno adorado en igualdad con el Padre y con el Hijo. El Salmo 95 habla de un evento que ocurrió con el pueblo de Israel, cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Cuando ya habían salido de esa servidumbre, iban camino a la tierra prometida. Y recuerden que ocurrieron muchas cosas durante ese trayecto cuando ellos salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí. Dicen en el verso 6, Salmo 95, versículo 6 en adelante. Vení. Adoremos y postrémonos. Y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Quiero que tenga presente lo que dice este verso 6, hermanos. Habla de que adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y sigue la lectura. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y dice el salmista, si oyeres hoy su voz. Esta frase es algo que para muchos de nosotros nos lleva en el tiempo, nos retrocede en el tiempo. Porque la encontramos también en el Nuevo Testamento. Esto está hablando, hermanos, de lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Después de que salieron de la esclavitud en Egipto. Y lo interesante es que cuando uno avanza en la lectura del Antiguo Testamento, llega el capítulo 63 de Isaías. En donde lo que vamos a leer a continuación es una cita de lo que acabamos nosotros de leer aquí en el Salmo 95. Bueno, no directamente una cita del Salmo 95, sino que aquí también en el Salmo, en Isaías 63, se menciona lo mismo de lo que habla el Salmo 95. De cómo tentaron los padres a Dios. De cómo lo probaron en el desierto. De cómo endurecieron sus corazones en Meriva, en el día de Masá en el desierto. Habiendo visto ellos las obras de Dios, lo tentaron y lo probaron. Isaías 63 menciona eso mismo que dice el Salmo 95. Y miren lo que dice en el verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Contra quién fueron rebeldes? ¿A quién tentaron? ¿A quién probaron? Dice Isaías 63 que fue al Espíritu Santo. Ahora, el Salmo 95 habla de adorar, postrarse, arrodillarse delante de Dios, delante de Jehová el Hacedor, al cual ellos oyeron su voz, al cual endurecieron sus corazones, al cual tentaron y probaron. Pero que Isaías 63, 10 dice es el Espíritu Santo. Vamos a leer el contexto de Isaías 63, hermanos, para que se den cuenta de que esto que estamos leyendo en el verso 10 tiene que ver con eso que ocurrió en el desierto después de que ellos salieron de la esclavitud en Egipto. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que vivió las aguas delante de ellos haciéndose a sin nombre perpetuo. ¿Al que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Esto está hablando, hermanos, de eso que nos menciona el Salmo 95. El Salmo 95 habla de adorar a Dios, de postrarse ante Dios, de arrodillarse ante Dios, pero que nos dice Isaías que ese Dios al cual había que adorar, postrarse y arrodillarse ante Él era el Espíritu Santo a quien hicieron enojar, a quien probaron y tentaron en el desierto contra quien endurecieron sus corazones. De esto mismo habla Esteban en Hechos capítulo 7. El primer mártir cristiano, antes de que fuera lapidado cuando él está presentando su defensa ante el Sanedrín, él empieza a contarle la historia de cómo es que Dios dio a nacer a una nación, al pueblo judío. Y en su narración, Esteban hace mención de esto mismo. En el verso 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Cuando uno lee el contexto de Hechos 7, se percata de que esto que está hablando Esteban es de este evento del cual leímos, leemos en el Salmo 95. Cuando endurecieron sus corazones, cuando tentaron a Dios, cuando lo probaron, aún habiendo visto todas las obras que Dios había hecho con ellos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Por eso dice, como vuestros padres, retrocediendo al pasado, allá en ese evento en el desierto. Pero leamos el contexto en Hechos 7 que dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Recuerden cómo ocurrió eso allá en el lugar que el Señor menciona o el salmista menciona ahí en el Salmo 95. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y brincamos al verso 51, duros de cervix e incircuncisos de corazones y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también nosotros. Sí, hermanos. Ese Dios que menciona el Salmo 95 al cual se debe adorar, ante el cual nos debemos postrar y arrodillarnos, nos dice Isaías y Esteban en Hechos 7 que es el Espíritu Santo. Uno adorado en igualdad con el Padre y el Hijo. ¿Podemos orarle? ¿Podemos orarle al Espíritu Santo? Sí, podemos orarle. Pero de eso hablaremos, hermanos, en nuestra próxima lección. Esta introducción respecto al Espíritu Santo que puede ayudarnos, hermanos, a ir ampliando un poco más nuestro conocimiento de este otro miembro de la Deidad. Hemos mencionado cuatro aspectos que nos revela a nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto a él. Falta un quinto. Ese lo vamos a analizar en nuestra próxima lección y vamos a abordar el tema respecto al Espíritu Santo.